¡Hola, chicos y chicas! Soy Monse, vuestra profe de Ciencias Sociales. ¿Os habíais fijado alguna vez que la Tierra tiene forma esférica? ¡Mirad cómo gira, mirad! Pues claro que lo sabíais, pero no siempre se ha sabido que la Tierra era esférica. No, no. Hace muchos, muchos años no se sabía demasiado sobre la Tierra. Es más, pensaban que la Tierra era plana, hasta que los viejos empezaron a sospechar. Muchos siglos después, bastantes, otras personas como Copérnico o Galileo dijeron otra idea. ¿Sabéis Galileo de quién os hablo? Sí, sí, Galileo Galilei, el físico, matemático, filósofo y astrónomo, que defendió que la Tierra no era plana, que era esférica. ¡Uy, uy, uy! Que parece que el Universo no gira alrededor de la Tierra como se creen todos, ¿no? Sino que todos los cuerpos celestes giran alrededor del Sol. ¡Madre mía, madre mía, la que liaron! ¿Y si os digo que al pobre Galileo Galilei le condenaron por decir que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al revés? Bueno, eso es otra historia que contaremos otro día. La Tierra tiene dos movimientos. Imagínate que la Tierra tuviera un eje que la atraviesa de polo norte a polo sur. Cuando gira sobre ese eje, es decir, sobre sí misma, se llama movimiento de rotación. Y ahora, la gran pregunta. ¿Cuánto dura ese movimiento? Pues dura exactamente 24 horas. Por eso tenemos el día y la noche. Cuando le dan los rayos del Sol, en este lado de la Tierra es de día. Y a este lado, que no le dan los rayos del Sol, es de noche. El movimiento de rotación dura un día. Pero no solo hace el movimiento de rotación, no, no. También se mueve alrededor del Sol. Este movimiento se llama traslación. Y dura, dura exactamente 365 días y 6 horas. ¡Un año! ¡Un año completo! Gracias a este movimiento, tenemos las estaciones primavera, verano, otoño e invierno. Recapitulemos. Las dos ideas más importantes es que la Tierra es esférica y que se mueve. ¿Y cómo se llamaban esos dos movimientos? Muy bien. El de rotación es cuando la Tierra gira sobre sí misma y dura 24 horas. Gracias a ese movimiento, tenemos el día y la noche. Cuando la Tierra gira alrededor del Sol, se llama movimiento de traslación. Dura 365 días y 6 horas exactamente. Gracias a ese movimiento alrededor del Sol, tenemos las estaciones. ¡Qué chulo saber tantas cosas nuevas, ¿verdad? Ahora tienes que contarle a todos tus amigos y amigas todo lo que has aprendido. Seguro que se quedan ojipláticos. Y hasta aquí hemos llegado. Yo me voy rotando. ¡Hasta luego!